Amenazas tipo económico muchas veces, amenazas de tipo de exhibir, de persecución inclusive. Afortunadamente aquí en Aguascalientes todavía no tenemos el registro de algún, y que esperemos que no suceda así, de algún desaparecido que lo haya violentado de otra manera. Pero ¿para qué llegar a eso? La ley tiene que ser preventiva, no tiene que ser reaccionaria. Muchas veces, como dice el dicho, después del niño ahogado se tapa el pozo. No hay que esperarse a eso. Estamos viendo que el mundo está cambiando, México está cambiando, está cada vez siendo más violento contra los periodistas. Y a mí lo que me preocupa es que viene la elección. Y a mí lo que me preocupa es que muchas personas, pues, que no les guste alguna nota o algo, pues se piensa que está manipulada y puede atentar contra algún periodista. Protección a periodistas. Pero entiéndase, protección a periodistas, no que les pongan escoltas. Eso no es nada más proteger a los periodistas. Tiene que haber un acompañamiento legal, tiene un acompañamiento psicológico. Cuando de repente fallece alguno de nuestros compañeros, a veces andamos ahí batallando con los gastos funerarios, andamos batallando con algunos otros temas. Ya no puede ser así. De eso trata esta ley. Esta es una más integral. Nosotros la vamos a trabajar, vamos a respetar los acuerdos y tiene que caminar. Es un compromiso que yo tengo, de verdad, créanme, con la comunicación. Esto no se trata de partidos políticos, ni de momentos, ni de personajes. Se trata de comunicadores. Yo le platicaba que después de estos 11 años de estar al frente en la Secretaría de Comunicación, primer municipio, y en la Secretaría de Comunicación en el Estado, nos hemos dado cuenta de muchas cosas, en temas administrativos, en temas... Bueno, hay temas, no sabemos ni cuántos somos, para empezar. No tenemos un padrón de periodistas. O sea, tenemos mucho retroceso en Aguascalientes, y la verdad es que no podemos seguir con ese retroceso. A veces, por tratarse de comunicadores o por temas de comunicación, ahí la van dejando, la van echando a la congeladora. No, tenemos que trabajar fuertemente. Esto está platicado con la gobernadora, está platicado con el alcalde, está platicado ya con muchos medios de comunicación. Todavía nos faltan varios, y pues, como lo repito, esto tiene que ser sólido, tiene que ser firme, y más que el que alguien se ponga una medalla, tiene que ser funcional.